No se va a combinar, no se dice de combinar la versión oficial de lo que Jair toca, de lo que ha dado a Skibi, en el año 10, 1910. La simpática dedicada a la señora Willemser. Entre comillas, la simpática. La simpática. Así. Sí, está bien más enredo. Entonces, la combina la versión oficial con la versión de Three Voices. Me llaman la corda de guitarra plat de los años 60, de Boy World, Fekko, G y Tobi. Entonces, toca. Turna, turtleneck, cora, carcón, pipa, sapato, puy, cauf y brillo de la noche. ¿Sí? Pues, no se va a tocar la simpática. Un combinación. ¿Vamos a clara? Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!